13 personas resultaron heridas en accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este lunes y dos personas más fallecieron. Los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la capital del Cesar. Una falla mecánica que presentó una camioneta tipo STAC habría sido la causa que generó que el vehículo se precipitara por un abismo a varios metros de altura, dejando como saldo dos personas muertas y tres heridas. El siniestro ocurrió en el tramo que conduce del corregimiento de Media Luna, jurisdicción de San Diego, a la vereda Los Encantos, en La Paz. El percance vial ocurrió promediando las 7 y 30 de la mañana de hoy. Los ocupantes del vehículo involucrado de placa CUU-214 fueron auxiliados por decenas de pobladores quienes al percatarse de lo acontecido descendieron por el barranco para auxiliar a los afectados. La escena era dramática. Algunos de los ocupantes se encontraban gravemente heridos e inconscientes debido a las fuertes contusiones que recibieron tras el impacto. Varias ambulancias de la capital del Cesar se trasladaron hasta la emergencia para hacer el traslado de los lesionados a diferentes centros médicos asistenciales de la mencionada región y a esta ciudad. En el hospital de San Diego perdió la vida la primera víctima. Ricaurte Sebastián Francia Bocanegra, de 17 años, no soportó las múltiples contusiones que padeció a la altura de la cabeza. Su deceso se produjo cuando era atendido por los profesionales de la salud. La segunda persona en fallecer fue Cielo Sánchez Carrascal, de 50 años, quien murió en las manos de los galenos en la clínica Santa Isabel de Baydupar, donde también fueron conducidos Andrés Benze, Lucas Martínez Arias, Andrés Donado, este último conductor del automotor siniestrado, donde permanece bajo observación médica. A la clínica de fracturas fueron remitidos Ricardo Solano, Yulia Antonio Solano, Luis Eduardo Quintero, Enelda Rosa Jaraba y Yadid Sarabia, hija de la mujer fallecida. Hacia la clínica de fracturas de Baydupar fueron trasladados cinco personas que resultaron heridas en accidente de tránsito ocurrido en jurisdicción del municipio de San Diego. Uno de los familiares habló así para CNC Baydupar. Pues prácticamente mi tía comí mi desayunito, porque primero después de hacer los trabajos de ahí de la casa, y cuando me llama mi hija y me dice, mami, se accidentó el carro que iba para los encantos. Yo le dije, ay, poder en Jesús, Señor, guarda todo lo que haya pasado en ese carro. Le dije, nena, dame un favor y me llamas a Sergio, y me llamó a Sergio, él fue rapidito a mi casa, y cuando él llegó, pues ya yo me había quitado mi ropa que tenía, me había puesto otras, y salí corriendo, cuando llegamos arriba, pues yo gritaba, mi esposo, mi esposo, mi cuñado, mi cuñado, ¿dónde está? ¿dónde está? Entonces, alguien me gritó, Señor Aura, mire, ya está el Señor Ricardo y su esposo, y su cuñado, disculpe, no fue tan algo grave lo que a ellos les pasó. Entonces, yo salí, llamé a mis hijas, porque igual estaban desesperadas por todas partes, entonces yo salí, le hice una llamada, cuando volví, salí otra vez, ya habían recogido a mi cuñado, y ya habían recogido ya a mi esposo. En otro centro asistencial de esta ciudad fueron llevados Uber Nel Sarabia, John Cuadrado Escalante, José Francisco Ruiz Negrete, Hammer Josué Ascanio, y un menor de dos años, Nieto de Sánchez Carrascal, los cadáveres fueron inspeccionados por la Unidad Criminalística de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar. Posteriormente fueron llevados a la morgue de la Institución de Medicina Legal de Baidupar. El automotor accidentado ofrece el servicio de transporte de pasajeros en esa zona rural, y es usado diariamente por los lugareños, así lo aseguró la alcaldesa de San Diego, Elvia San Juan. Sí, es un tema atípico que sucede en nuestras regiones, es una forma de transportarse la gente, son vehículos camperos que lo hacen con cotidianidad, no hay un mal estado de la vía, fue efectivamente, logró determinarse que fue una falla mecánica, parece que en la dirección sufrió alguna, se partió algún terminal, es lo poco que he logrado escuchar, y fue lo que produjo que el vehículo se fuera al abismo y nos dejara esta nefasta mañana, lamentable para todos los sandieganos y por supuesto que para la gente del corregimiento de Medialuna, de Tocaimo y del Rincón, que principalmente es allí donde residen nuestros accidentados el día de hoy. Son vehículos camperos que por lo general acuden a este tipo de prácticas para ganarse la vida, quien lo transporta, quien va hacia las diferentes veredas y a las diferentes fincas o propiedades que hay para esa zona, haciendo sus cultivos y haciendo sus quehaceres para tener un sustento diario y el pan de cada día de sus familias. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Baelman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Baelman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Baelman.